¡Hola! ¿Qué tal mis cracks? La selección mexicana se impuso a Panamá y se llevó la victoria con goles de Edson Alvarez, Quiñones y Orbelín Pineda. Y así lo narró la prensa panameña. Es que ya así llegó el equipo de México en primera instancia centro que va a elevar gol de México. Gol de México, el otra clara que ha tenido Edson Alvarez. Llegaba el balón al segundo palo, nadie lo marcaba, llegaba completamente solo. Silencio sepulcral que hubo acá en la tóxica y toda la bulla que se genera en México. Y otra vez se repite el guiroy, cuando más Panamá tiene las oportunidades, cuando más Panamá tiene el balón, llega una acción puntual, llega Edson Alvarez, su besito en el escudo y toma para que te enamores, va ganando México 1-0. Compañero, lo mencioné en la jugada anterior a balón parado, Panamá tenía que evitar. Porque México sabe pegarle tiros libres, sabe jugar en esta posición y también, si echamos para atrás, fue una jugada que no era para tanto. Sí, no, o sea, la falta, la fue buscando Quiñones, pero ahí no le voy a quitar nada de responsabilidad. Bueno, yo creo que debe ser goles, porque yo no vi acción irregular en ese offside, en esa internada que hacía Julián Quiñones. Otra vez, otra vez Aibar, es el segundo gol probable para el equipo de México. Yo vi. Abrir y cerrar de ojos dos goles. Aunque todavía el segundo no está confirmado. No, no. Y... Anulado. ¿No llegaron a anular? Anulado. Bueno, pero curioso que dos jugadas tengan el mismo, el mismo, la misma revisión que haya sido offside o no haya sido offside. En esta oportunidad, otra perdida, pero el llamado de atención, el llamado, a ver, a ver, a ver, ahí revisando. Sí, está adelantado. No, porque hay uno habilitando arriba, hay uno habilitando arriba, están revisando una falta. Lo validaron. Sí, sí, 2-0, 2-0, completamente. Habilitado estaba, no había falta previa, yo les decía, este jugador está habilitado, 2-0 gana México, y es el gol de Julián Quiñones, que él tanto había soñado. Bueno, como decía, 2-0, dos goles en un abrir y cerrar de ojos. Dos distracciones, perdonen mi hermano francés, no sé si... Dos distracciones pendejas, diría mi papá, Dios mío. En menos de cinco minutos. Panamá no puede dormirse, México no va a perder ninguna posición de balón para atacar y buscar este gol. Y lo que más me duele es que sea ante José Córdoba un jugador que nos hemos cansado de decir que el refuerzo, que nos hemos cansado de decir que... Creo que todo el partido no se ha acabado. No, el partido no se ha acabado. No ha pasado nada de lo que yo soñé. ¿Cómo se llama este, la Avenger, el que vio... Doctor Stray, el que vio los de los diferentes multiversos. Yo vi 17 finales, nunca vio todo hacer el primer tiempo. Nunca lo vio, hombre. ¿No sabéis? Ajá. Yo que quería hacer la de Tony Stark. Tenemos más de mil mensajes, y es menos que quieren decir algo... 20.000. De esos mil mensajes, 999 son de México. Venga, venga su mensaje, dice... No puedo creer que un México en mal momento le gana a Panamá en mejor momento. Así es la vida. Dos jugadas, dos errores, señores. Qué jugada de defensa. Y hoy no le pueden echar la culpa a Kumi. Y hoy no le pueden echar la culpa a Contacá. No, no, no. No, no, no. Venga, los mensajes. Creo que ciertos periodistas de Panamá siguen agrandados. No, no, no. Primero, entonces, me periódico. Yo pensaba, y todavía pienso, el Maguire del gol... Yo pienso todavía que nosotros íbamos a ganar el partido. Sí. O sea, yo no puedo esconder. Ahora escóndeme. No. Yo dije, pienso y sueño que voy a ganar el partido. Se ve difícil la venta. Ojo, ojo. El partido puede empatarse. Sí. No ponemos ya el tiempo extra. Cuidado. No ponemos ya los penales. Ahora hay que hacer el Ebro bastante. Exacto, exacto. O sea, hay 45 minutos aún para solventar dos errores defensivos. Fueron dos errores. Claro, claro. Ahora, terrible lo que ha sido en defensa del equipo de Panamá. Inseguridad completa. Hacia arriba, mandando el balón. El contraste, el aterrizaje que está teniendo este equipo. El golpe de realidad que está teniendo en esta oportunidad. El pase largo, separado. Atención, hay gol de México. Gol de México, 0 por 3. Así estén reclamando un fuera de lugar. Pero ahí llegó la oportunidad. Esto ya parece jaque mate definitivamente a jugar por el partido, por el tercer lugar. Gol de Orbelín Pineda, 66 minutos hasta ahora. Y lo digo, miren, hay demasiado que se está hablando en plan planidero, ¿no? En plan, como pretendamos. Yo entiendo las dificultades que puedan tener como equipo, como conjunto. El equipo de Panamá en la cabeza, que no te funciona, que más que con bola. Pero hay que jugar, hermano. Hay que jugar. Hay que ponerle algo un poquito más en ese sentido. Mira las líneas, mira las líneas. Va saliendo, el Chucky, ojalá la marca. Todos los goles yo creo que van por responsabilidad de Andrade. A riesgo de equivocarme. A riesgo de que esté tan adelantado. No se trabajó, o no se trabajó, o en verdad, el tema de los fuera de lugar, los han agarrado en todas. El peor partido en la era Cristensen, así de simple, muchachos. El peor partido en la era Cristensen, ahora sí. A pesar de no haber jugado mal el primer tiempo, pero ya por el mismo resultado, ya está siguiendo, estas cosas no pasaban antes. Esto no pasaba antes. Hay algo que definitivamente no está funcionando en este equipo hoy. Podrá funcionar mañana, porque seguramente siempre va a haber un mañana. Y uno quisiera ser comedido. Decir que uno trata de ser mesurado sabiendo lo que hay en juego, en el tema personal de muchos de los que están en cancha, en el banco. Pero así no jugaba Panamá, muchachos, así no jugaba. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!